En el marco del año de la fe, en un evento histórico, el domingo a las 5 de la tarde, hora de Roma, las catedrales del mundo se sincronizaron con la hora de Roma y estuvieron durante una hora en comunión con el Papa en adoración eucarística con el lema, Un solo Señor, una sola fe. Fue el mismo Santo Padre Francisco quien propuso las intenciones de oración. La primera fue, por la iglesia, extendida en todo el mundo y recogida hoy en señal de unidad en la adoración de la Santísima Eucaristía. Que el Señor la haga cada vez más obediente a la escucha de su palabra para presentarse ante el mundo, siempre más hermosa, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. La segunda intención del Papa Francisco fue, por aquellos que en los diversos lugares del mundo viven el sufrimiento de nuevas esclavitudes y son víctimas de la guerra, de la trata de personas, del narcotráfico y del trabajo esclavo, por los niños y las mujeres que padecen todas las formas de la violencia. Durante la adoración se leyeron pasajes del Evangelio y se intercalaron oraciones de Pío XII, el Beato Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, el Beato Juan Pablo II y Benedicto XVI.